Evangelio Aplicado a la Vida con Salvador Gómez Pensamiento de Dios o de Hombre Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27 En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres Luego Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda por mí la encontrará ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras Palabra de Dios Jesús prepara a sus discípulos para que no se escandalicen Cuando lo vean sufrir, padecer amargamente Por los que lo iban a condenar a muerte Pero les dice Al tercer día voy a resucitar Ellos que son seres humanos Que solo conocen el sufrimiento El dolor, la muerte Ni pusieron atención al tema de la resurrección Porque eso solo está en el pensamiento de Dios Pero Pedro Que se ha atrevido, que valiente Una vez más toma la palabra Si recuerdan ustedes El evangelio del domingo pasado Pedro Inspirado por Dios Pensando con los pensamientos de Dios Le dice a Jesús Señor Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Vivo Y ahora En este domingo Pedro Toma la palabra Pero ya no con los pensamientos de Dios Sino con la manera de pensar del hombre La manera de pensar del ser humano Se lleva aparte a Jesús Cuando oye que Jesús les está diciendo El Hijo del Hombre va a padecer Va a morir Se lo lleva y le dice Shhh Ni se te ocurra Que Dios no lo permita Señor Esto no te puede pasar Pedro Pero está usando la lógica humana Y él dice Si Jesús es el Mesías esperado Si es el Hijo de Dios No tiene que pasar por el trago amargo de la pasión y la muerte Esa es la manera de pensar Que usamos muchos de nosotros Que al igual que Pedro Somos discípulos de Jesús Lo hemos reconocido como el Señor Como el Redentor Como el Maestro Vamos a misa todos los domingos Ofrecemos nuestro tiempo y nuestro dinero Incluso Prestamos algún servicio en la iglesia Pero en muchas ocasiones Nos toca enfrentar momentos difíciles Padecer dolor Padecer sufrimiento Padecer enfermedad Incluso la muerte de nuestros seres queridos Y en esos momentos Decimos Pero si yo soy Hijo de Dios Pero si yo soy discípulo de Jesús Pero si voy a la iglesia ¿Por qué tengo que sufrir esto? En ese momento de confusión De duda Jesús le advierte a Pedro Y a nosotros Que es Satanás El enemigo El que intenta Hacernos tropezar en el camino Aprovechando nuestra debilidad Nuestro miedo Quiere hacernos dudar Del poder y el amor de Dios Y apartarnos de su camino Pero gracias a Dios Pedro Después de pasar por esa sacudida Porque le tocó muy fuerte Todos los ataques del maligno Aprendió la lección Más tarde Él la deja escrita En la primera carta de Pedro En el capítulo 5 Versículos del 6 al 11 Que aunque no está En las lecturas del domingo Yo se las quiero poner Porque este es el testimonio Del que ya superó Ese momento De debilidad humana Para que los que están pasando Por ese momento Puedan como Pedro Dejar este testimonio Al final de su vida Le voy a leer De la primera carta de Pedro Capítulo 5 Versículos del 6 al 11 Humillense Bajo la poderosa mano De Dios Para que llegada la ocasión Los ensalce Confíenle todas sus preocupaciones Pues él cuida de ustedes Sean sobrios Velen su adversario El diablo ronda Como león rugiente Buscando a quien devorar Resistan firmes en la fe Sabiendo que sus hermanos Que están en el mundo Soportan los mismos sufrimientos Y el Dios De toda gracia El que los ha llamado A su eterna gloria En Cristo Después de breves sufrimientos Los restablecerá Los afianzará Los robustecerá Y los consolidará A él el poder Por los siglos De los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Que testimonio Más hermoso Soporten esos momentos De tribulación Pensando En la gloria eterna A la que Dios Los está llamando En el evangelio De hoy Jesús Le habla A los discípulos Y les dice Que hay dos maneras De pensar Y aquí es donde Tenemos que decidir Cómo queremos Pensar nosotros Una es Como piensan Los hombres Como los seres humanos Que solo pensamos En disfrutar Nuestra vida presente Porque consideramos Que es la única Oportunidad Que tenemos De ser felices Y muchos viven Con aquella filosofía De la Aprovechate Gaviota Que después De esta No hay otra Lo comido Es lo seguro Lo bailado Es lo seguro Eso nadie Te lo quita Eso es lo que dice Esta cultura Del placer Esta cultura De consumismo Esta cultura De satisfacción Completa Del goce De los bienes Terrenales Y Jesús Nos advierte Diciendo Que los que quieren Cuidar esa vida La perderán Y realmente Esa vida Se pierde Cuando tenemos Que tomar Contacto Con la realidad De nuestra Limitada existencia En este mundo En donde La experiencia Del dolor De la enfermedad Del sufrimiento De la muerte De los seres De los seres Que amamos Nos encuentra Nos sale Al camino A todos Y la tenemos Que vivir Todos Y los que soñaban Los que soñaban Vivir con una vida De placer Con una vida Eufórica Con una vida De felicidad Completa Tarde o temprano Tienen que despertar Cuando les toca Sufrir Y padecer Ahora La segunda Manera De pensar Y de vivir Es la manera De pensar De Dios En la que Tienen aquellos Que aceptan La invitación De Jesús Cuando les dice Toma Tu cruz Y sígueme Jesús Nos habla De la realidad De las limitaciones Llevar la cruz Estar dispuestos A aceptar El dolor La muerte El sufrimiento Pero Con la esperanza En la resurrección En la vida futura Que Dios nos promete Una vida Que va más allá De las pequeñas Y pasajeras Alegrías De este mundo Al enseñarnos Esto Jesús Quiere librarnos De sufrir La frustración Causada Por Esa manera De pensar De los seres Humanos Que buscan Desesperadamente Vivir en estado De felicidad Y de euforia Y de satisfacción Completa Donde Se excluye El dolor Se excluye La enfermedad Se excluyen Las limitaciones Se excluye El sufrimiento Y la muerte Que es parte De la vida Jesús Nos invita A vivir Con una actitud Serena Que es la otra Manera de pensar La manera De pensar De Dios Disfrutando Lo que Dios Nos da En esta limitada Existencia Pero aceptando Con realismo Los momentos En que las cosas No salen Como yo quería No salen Como yo pensaba Y no nos culpemos Y no culpemos A nadie Es Lo que Nuestra limitada Existencia Podemos experimentar Sabiendo Que todo esto Lo podemos superar Ya que Dios Puede actuar En cualquier circunstancia Y devolvernos La paz La alegría Y la esperanza El evangelio Termina Con una seria Advertencia Debemos poner Mucha atención Nos dice Que al final De nuestra historia Al final De este camino El Señor Vendrá Y le dará A cada uno Según Sus obras Los que Vivimos Y actuamos Apegados A los placeres A las cosas De este mundo Tendremos que sufrir Al ver Que todo esto En lo que habíamos Puesto Nuestra esperanza Era pasajero Y este mundo Y sus placeres Pasan Ya pasó Y como No esperaban Nada de Dios Que es el único Que permanece El único Eterno Entonces ellos No van a recibir Nada Se quedarán Lejos de Dios En su soledad En su sufrimiento Eterno En cambio Los que Estemos Disfrutando Los bienes Presentes Los que vivamos Con serenidad Sin apegarnos A las cosas Las disfrutamos Cuando tenemos Y si se van Pues Aceptamos Las limitaciones El dolor El sufrimiento Sin perder La esperanza En la resurrección Y disfrutamos Y disfrutamos De esos bienes Eternos Entonces En ese momento Dios Llena Nuestro corazón Porque Solo Dios Es el único Que puede Llenarnos De satisfacción Completa Esta es Esta es la meditación Del evangelio De hoy Aceptemos La invitación Que Jesús Nos hace A vivir En esta limitada Existencia A tomar A tomar La cruz Y seguirlo Confiando En que Los bienes Y la felicidad Que Dios Tiene Para nosotros Están En esa vida Futura En esa vida Eterna A la que Él Nos ha Invitado Vivamos Con esta Serenidad Y que el Señor Nos bendiga Sincronización 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 Sincronización